Asu. ¿Qué pasó? Chantal ya tiene como mil likes. Ay, no, no puede ser. A ver. Ay, maldita, la odio. Se cree la muy fashion. Ay, admítelo, Estela. A todo el mundo le gusta y lo más seguro es que ella gane y sea la chica maligna. Y yo sigo siendo la maldita lisiada. Bueno, tú te merecías el puesto más que ella, pero ni siquiera te puedes levantar y mucho menos andar en tacos. Bueno, ni modo. Me conformaré. Tal vez el próximo año. Esa es la actitud, hermanita. Siempre optimista. Te quiero. No, no seas melosita. Bueno, chao. Mejor que todos sigan creyendo que soy una maldita lisiada. Yo soy maligna. Ay, no me sale. Yo soy maligna. ¿Y a ti qué? Ay, ¿tengo que decirlo? Ay, lo siento, hijo, pero a tu enamorada no le sale la malvada, ¿eh? Next. Bueno, hice lo que pude. A ver. Soy maligna. ¿Y a ti qué te importa? Mira, chequea mis pies. Igual te voy dando la hora. Mira, aun con el juanete y todo, mira mi zapato. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira cómo lo venido. Mi dedo. Ay, que se me sale el zapato. ¿Ves qué? Yo soy maligna. ¿Y a ti qué te importa? Ay, ¿qué les pasa? Qué aburrimiento. Se les están acabando las ideas a todos, ¿no? A ver, ese. ¿Cuál? El anterior, el anterior. A ver, a ver. Emma. Zapatos maligna. Yo soy la enmascarada. ¿Qué? La máscara. No, no, no. Creo que dijo la enmascarada. Es que no pronuncia bien la R. Bueno, por lo demás, impresionante su performance. Ay, impresionante. Oye, miren, ya está subiendo como la espuma. Tiene 500 likes. Ay, qué maravilla. Bueno, hay que avisarle a Betito porque esta tarde debemos elegir a la ganadora. Elisita, hijita, hijita. Qué bueno que estás acá. Mamá, ¿qué pasó? Te he traído unos zapatos para el chal. Pero, ¿qué haces vestida así, mi amor? ¿Cómo que hago vestida? Si hice mi ropa de trabajo, pues, mamá. No, no, no. Pero tú eres una empresaria. No te puedes vestir así. Pero, mamá, es que si no vas, eso ensucia. Además, así le doy confianza a mis clientes para que vean que se recontra chamba. Ay, ya. Mamá, ¿pero no te puedes cambiar para un videíto? ¿Qué video, mamá? Yo no me voy a cambiar. Además, yo no le entro esas cosas de videos. A mí no me gusta. Pero tú eres mi hijita linda, mi hijita talentosa, mi hijita hermosa. Tienes que ganar ese challenge. Dame el gusto, por favor. Ya, está bien, mamá. Pero al toque, no más, porque tengo harta chamba. Ahorita viene más casero. Ya, ponte estos zapatos. ¿Qué es eso? Ponte, ponte. Esos son los zapatos más lindos. Póntelos. Póntelos. ¿Ya? Yo voy a ser verdad. Sí, póntelos, mi amor. Póntelos, póntelos, póntelos. Mamá, me haces cambiarme. Todavía yo tengo un trabajo. Espera, es rapidito, no más. Vas a ser la chica maligna más hermosa del mundo. Ponte, ponte, ponte. No, no, sí, mamá. Sí, va rapidito, no más. Ya. Pero no te caes, güey. Ay, qué linda, mi hijita. Y ahora camina, modela, sonríe. Voy a caer, mamá. Escúchame, al final tienes que decir zapatos malignos. A mí qué me importa. Un, dos y... Zapato malignos, a mí qué chú. No, no. Tenías que decir a mí qué me importa. Ah, sí, yo digo a mí qué me importa, pues, mamá. A mí qué chú. Ay, no quieres hacerlo otra vez por tu mamita. No, mamá, yo no tengo tiempo. Ahorita me ayudan más clientes. Tengo que seguir lavando carros, ¿ya, mamá? Ya. Ya no tengo tiempo, ya, perdóname. Pero tengo que estar acá trabajando. Ya, y... ¿Te vas a...? Ya, perdóname, mamá, ya, pero tengo que cambiar. Ahorita viene un montón de gente. Ya, a ver, esperemos que esto sirva. Esperemos que esto sirva. Gracias, mi amor. Y el chaval, mamá, yo solta. Queridos vecinos de San José, En breves minutos culmina el Challenge de Zapatos Maligna y procederemos a coronar a la Chica Maligna 2021. ¡Mira, y la enmascarada está subiendo como la espuma! Todavía le falta para alcanzarme. Además, no está acá. ¡Yo soy la enmascarada! ¿La enmasca qué? ¡Enmascarada! ¡La enmascarada! ¡Pero, espera! ¡Qué vulgar! ¡Qué feo nombre! ¡La enmascarada! ¡Ah! ¡Ya! ¡Estela! ¡Estelita, mi amor! Yo no soy una maldita aliciada. Yo soy la enmascagada. ¡Ay! ¡La enmascarada! ¡Señora Malena! ¿Quién ganó? Perdón. Faltan dos minutos para que termine la votación. ¡Ay, mi amor, ayúdame, ayúdame a mandar este video rápido, hazlo, por favor! Están empatadas. Las dos tienen exactamente dos mil seiscientos cuarenta y tres likes. ¡Esperen! Acaba entrando un último video. ¡No! Tu zapato maligna, a mí que churro. ¡No puede ser! ¡Elicita, ven inmediatamente al barrio! ¡Venga, sí, cómo estás! ¡Rápido! Bueno, con un millón de likes, eres indiscutiblemente la chica maligna 2021. Salve a la reina maligna. Salve. ¿Unas palabras para empezar tu mandato? ¡A mí que churro! ¡A mí que churro! ¡Me la como, me la como! ¡A mí que churro! ¡Qué linda está, amiguita, amiguita linda! ¡A mí que churro!